Este equipo de investigación de la Universidad de Jaén trabaja en el diseño de la Torre de Acceso a los Cherenkov Telescope Array, la mayor red de telescopios del hemisferio norte que permitirá observar los rayos gamma, la fuente de energía más potente del universo. Que va a revolucionar este campo de investigación por su sensibilidad y por su resolución angular. Así será la red de telescopios con base en la isla de La Palma. La aportación del equipo jiennense es esencial para que la cámara del telescopio opere con estabilidad en cualquier circunstancia. Se trata de una estructura de 3,5 por 3 metros y de más de 2 toneladas de peso. ¿Para qué sirve esta torre? Para la instalación, para el mantenimiento de la cámara también. Y para que en condiciones climáticas adversas el telescopio tenga un apoyo. Es una estructura que es necesaria para la instalación de la cámara del telescopio. La de Jaén es la única universidad andaluza inmersa en este proyecto internacional en el que están involucrados 1.200 científicos de más de 30 países. Su aportación les permitirá tener acceso a la información sobre estas emisiones de rayos gamma, invisibles a la vista y que se producen en nanosegundos. Ahora mismo es un problema de buscar una aguja en un pajar porque tenemos muchísimas posibles fuentes y solamente una de ellas es la que realmente está originando esa emisión gamma. Son energías comparables a las que el cerebro colisionador de hadrones que hay en Suiza está produciendo de manera artificial, haciendo colisionar haces de partículas. El mismo nivel de energía se puede producir en el universo por fenómenos naturales y esos son los fenómenos que nos interesa observar. Estudiarlos ayudará a conocer mejor el universo y a explicar cuestiones como la materia oscura o los agujeros negros. El mismo nivel de energía se puede producir en el universo.